Ok, todo bien, todo bien, vámonos Bien, 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 vámonos Ok ¡Hilvili! 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 Vamos a ver que el Hilvili empieza a recorrer todo el mapa ¡Oy, no! ¡No lo pases! ¡No lo pases! ¡No lo pases! ¡Se lo toco atrás de la piedrita! ¡No manches, Silver! ¡Está mal posicionado! ¡No hay nada, eh! ¡No hay nada que lo cubra! ¡Ahí está! ¡Ay, tenía ahí un pequeño pase! ¡No lo respetó! ¡No lo respetó! ¡Ahhh! ¡No se le daba esa vuelta! ¡Le pegó a la tele! ¡La quería deshacer! Dice, yo le pego a este motor, ya me estaban haciendo este motor Y una vez, y una vez le pego ¡A su mecha! Sí, me parece que es un muy buen mapa para el Hilvili, eh No, estoy totalmente de acuerdo, eh ¡Mira, mira! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene enfrente! ¡Ojito con el Chac! ¡Ojito con el Chac! ¡Allá va con el motor, eh! ¡Al final alcanza a dar! ¡No le alcanza a dar! ¡Le salta bien! Y dice, al Chac a qué Al Chac a que me lo peguen, yo me voy Yo también del Chac, al Chac nunca me meto, lesión, eh ¡Oh, oh! ¡Es buena, eh! ¡Es buena! ¡Uy! ¡Ahí tiene todo! Esa es una estructura muy buena, todavía tiene pallet Ahorita la va a tirar En esta lo tiene que tirar totalmente ¡Ahí está! ¡Ah, no lo tiró! ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta demasiado bien! Ok, aquí vamos al Chac Y déjame decirte, no gastan ningún pallet Ahí está Panda de nuevo, lo va a percibir ¡Ay! ¡Qué bueno estuvo ese movimiento, eh! Yo sentí, mira, si yo hubiera sido Superbiente, yo hubiera saltado a la ventana Y hubiera caído así como un pastelito Enfrente, ya tiene uno herido, vamos a ver si lo curan En este momento Tiene a Panda ahí, no tiene, no tiene pallet ¡Ay! ¡Le hizo una buena pinta! ¡Le hizo una buena pinta, eh! Ya le sonó manitas en un motor Allá está el motor al final Otro amague que no se come esta vez Agustín Unaplay, ya tiene a dos heridos, gente Tiene a dos heridos, lo está lupeando Panda Ahí por dos lados Parzival, ya está curado ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Chungo! ¡Bueno! ¡Se querida Narnia también el Panda! ¡Se querida Narnia! Le termina en el primer motor, primer cuelgue, primer motor El trade-off de toda la vida, Legión ¡Wow! Oye, ese chungo creo que lo erró Panda, ¿no? Los nervios, los nervios Ahí vemos los nervios El otro no lo había soltado El otro no lo había soltado Y se regresó Se le hizo bien, se le hizo bien Vamos a ver si le camina espaldas un poquitito Tiene que tirar esa pallet ya, Parzival Sí, ahí está Era el momento, era el momento Y es lo bueno de no respetar pallets, eh Ya, que la tiran de una vez Y así ya no te vuelve a pasar Ya no pierdes tiempo, eh Es correcto Ese motor, dice Este motor vamos a regresarlo hasta el principio Así que no lleve nada Y los demás motores están muy lejos, eh Muy, muy lejos Pero como quiera, la verdad es que Con el Philbilly llegas en un segundo, eh ¡Uy! ¡Tenía nifo aquí a Tron! Sí lo vio, sí lo vio ¿Se le escondió? Sí, sí lo vio, sí lo vio Sí lo vio y lo está buscando Pero ya, ya le ningió un poco, eh Saltó por ahí por la ventana Y de seguro ya no le va a dejar marca Se le va a esconder Y aparte, este mapa es el que es un relojito Tiene que tener mucho cuidado De cuáles son los tres motores Que va a decidir cuidar ¿Estos tres o los tres del otro lado? Es correcto Porque ya lo hicieron uno, eh Y dice, no, ya lo decidió Ya lo decidió Dos manitas de aquel lado, eh Él dice, Agustín, no me importa Yo voy a cuidar mis tres marías Así es, dice Estos son mis tres motocitos Estos son los que no quiero que me hagan Pero, pero híjole También Están tres fueron ya, ¿no? Sí También siento que no puede No puede ahorita Teniendo nada más un gancho Quedarse sin ir a vigilarlos, eh Pudiera ser catastrófico Ya le están haciendo un motor De los del otro lado, Legión Si le rompen las tres marías Híjole Se le va a complicar la partida bastante Vamos a ver Vamos a ver qué hacer con la sierra Ya se ven las marcas ¡Otro! Le está sonando manitas Todos los motores Están tronando, gente Los Tri-Hars Están dándole con toda la reparación Le suena otro El segundo motor Tiene que ganchar a alguien En este momento Le da un golpe a Panda Panda ya la había colgado, ¿verdad? Sí, pudiera intentar llevarse a Panda Le suena otro Le suena otro motor Un saludo a te, Luciano Tiene que tirar esa Vale, tenía Era ahora o nunca Era ahora o nunca Vamos a ver si logra llegar Mira, este motor está ahí también Bien avanzado, eh Bien avanzado Le van a hacer bodyblock Ahí va Parci a hacer el bodyblock, eh Ojito Con la sierra, con la sierra ¡Hijo de buena! Pensé que sí hubiera con la sierra Y cuando vio que saltó Le tiró muy rápido Ese fue un reflejo muy rápido, eh Es correcto Nosotros debemos un poco más lento Por el lag que hay al espectar Pero bien jugado por Agustín Mira, ahí tiene sus dos motores juntos Ya no le quedaron las tres marías, eh Ahí se le asoma Parcival Y se ven por mí que aquí estoy Le hace un pequeño mungol Va caminando de espaldas A ver si lo atrapa aquí Allá Se le mete Parcival Si lo alcanza ¡El chungo! ¡El chungo de la vida! Y ahora sí, Panda ya está curado Hay dos motores de este lado Y uno y dos del otro Legión Qué difícil situación, ¿no? La verdad sí está muy difícil Silver Tiene que terminar Agustín Una persecución ya Porque se le está saliendo Un poquito de las manos Con los motores que están haciéndose, eh Es correcto Es correcto Ahora sí, mira Ahí está Ahí está Raiken Empieza a correr Vamos a ver Si lo atrapa Como dices Tiene que Tiene que Concentrarse O comprometerse Con una persecución Para al menos Colgar a alguien más Y si lo cuelga En el endgame Pudiera tratar de llevarse uno Mira, esa habilidad No la había utilizado Qué buena Qué buena Por así Ahí está Muy buena Esa habilidad le había faltado usarla, eh Así es Esa habilidad Está bloqueando las ventanas La verdad es que Ayuda muchísimo Le ayudó bastante Le van a terminar otro motor, eh Ok Primer gancho de Raiken Silver Y ojo Si cuelga uno En el endgame Y se lo lleva con los tres Ya tendría los cinco Pero tiene que tener mucho cuidado De a quién se lleva Ya lleva dos ganchitos Sabe que en ese lugar Están haciéndole motores Vamos a ver Estaba por acá Por este lado Por la derecha Ya iba corriendo Vamos a ver si lo alcanza Mira Lo van a rescatar Esparcival Lo saca del gancho No lo saca del gancho Le dice Vámonos Vámonos Ricky Para este lado Donde se quedó el Parcival Acaba corriendo Uy, acuérdate que ya no hay paleta ahí Silver Ya no hay paleta Vamos a ver cómo lo juega Se puede subir No salta No salta No, no lo va a saltar Hasta que llegue Hasta que llegue Ahí salta Salto Buenísima Buenísima Aunque también creo que Agustín Lo puede haber perseguido Y luego bloquearle la ventana Ay, no lo había pensado así Tiene que hacer más uso Más uso de esa habilidad Que bloquea las ventanas Pero vamos a ver Vamos a ver Patea otro motor Para bajarlo Raike Ya está curado Gente Lleva dos ganchos Se tiene que llevar Al uno más Otro Manitas Le suena por la izquierda Aquel motor ya lo tenían maneado Pero desde hace muchísimo Mira, ahora sí supo Les acortó Dijo Voy a llegar Y se van a ir corriendo Mejor mueve por otro lado Le va a pegar a Ninfia Le trae el golpe Le tiran el paleta en la cara Lo van a dejar ciego Lo revienta Ninfia Empieza a correr a cualquier lado Para que no lo vean O lo ninja Lo cegaron como dos veces Lo cegaron Le termina Ya se acabó Manitas Del otro lado Qué intensidad Con los motores Por parte de los Tryhards Va corriendo Con toda la cierre eléctrica A ver si es ¡Qué buena! ¡Qué orilla! ¡Wow! Recorrió todo el mapa ¡Qué orilla! Pícale, pícale Para salvar Pícale para salvar Eso Recorrió todo el mapa ¡Qué buena! De Agustín Una play Bien jugado De punta a punta ¡Qué ojo! ¡Wow! ¡Guau! A los mal le faltan Mira A los mal le faltan Uno Legión De Colón Le faltan dos todavía Le faltan dos todavía Ha colgado una vez A cada quien Vamos a ver que todavía No encuentra nada Y allá le quedan Sus dos motores Tiene que Vamos a ver Vamos a ver Si encuentra alguien Por acá Lo bueno es que Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y otro a la izquierda Uno a la derecha Y otro a la izquierda Se va por Infia Todavía tiene un palet ahí Tiene dos palets Tiene que reventarle Los palets en este momento Tiene que ya Exacto Eso ya No importa No importa Y aparte Se lo tiraron en el momento Del rescate Y eso le quita tiempo Le quita tiempo ¿Lo quiere encegar otra vez? Lo cegó No puede ser Sacándole puntos por doquier Es correcto Silver Pero ahí mira Tiene otra Tiene otra Si eran las dos palets Que quedaban todavía Y ojo Lo bueno es que Si le da con la sierra Es insta kill Si no Si no mira Le va a hacer una jugada La misma jugada Salto ahora si Es correcto Y ahí a la derecha Ahí ya están curándose Ah ya no se puede Cuidado Mira acá tiene dos motores Es mejor que proteja a estos Vamos a ver Parzival ya está curado totalmente Lo puede volver a colgar Por ahí está Reichen Que se va a meter al chat Gente Otro motor que le suena Manitas Uy mira ahí está Ahí está un botiquín tirado De seguro se encontraron Algo ahí abajo Y dijeron Pues suelta este botiquín Nos llevamos lo otro Ahí lleva una cajita De herramientas Va corriendo Ya no hay palet Pero hay una ventana Vamos a ver Si lo logra Va a saltar por la ventana No le hace nada más La finta Ya no tiene nada Bueno ahí tiene un doble Otro palet Pero no se Cuidado Cuidado con adrenalina Cuidado con adrenalina Que ya le suena manitas Le suena manitas Por todos lados Y dice yo me regreso Ya lo suelto Para no tener que irse a un lado Lo suelto para no tener que irse a un lado Vamos a ver si lo atrapa de nuevo Sería el cuarto gancho Si lo atrapa Y cuidado Cuidado con la adrenalina Cuidado con la adrenalina Que todos sabemos Que el equipo de los Tryhards Juegan todas Todos con adrenalina Legión Así es Silber La verdad es que Sería Si acaban el motor ahorita Sería la Tercera ocasión O sea las tres partidas De survival Que Parzival se salva Con la adrenalina Al final Es correcto Legión Es correcto Ya le sale La sed de sangre Le va a dar el golpe Ahí le van a decir Le van a decir por ahí Ahora Y lo van a terminar Le van a decir ¿Cuánto te falta? Un segundo Ahorita lo tocas Ahorita lo tocas Cuando me dé el golpe Lo tocas y me levantas Y me voy corriendo Ya le pareció C de sangre nivel 2 C de sangre nivel 2 Están todos corriendo Allá alrededor Vamos a ver Ahí está Panda Va a saltar Va a saltar Allá había ventana Allá había ventana Le hubiera dado el golpe Le hubiera dado el golpe Acá está Reichen también El equipo completo Se le muestra a Ninfia Por un ladito A Ninfia creo que No lo han colgado todavía Ya tiene dos heridos Vamos a ver si saltan Ahora sí con adrenalina O van por otro golpe Ese motor está ya casi terminado Tiene que atrapar a uno Ahí va a tirar a Ninfia Silver si es que no terminan El generador Ahí tienen que estar hablando Y decir ya lo logro Y va a saltar Uy Cuidado Cuidado Uy lo atrapó No importa la adrenalina No importa No importa la adrenalina Vámonos No lo van a terminar No lo van a terminar Porque es muy arriesgado Se pudiera quedar Se pudiera quedar Sobre todo Para bloqueársela Y que no tuvieran tanto Tanto espacio De lupearlo Va a saltar Y el Gilbilly también O no Ya tiene la sede de sangre Nivel uno Acá te rompió la puerta Se va a salir por ahí Parci Vamos a ver Salta por este lado Adrenalina Suena Parci Está curado Saca Está curado Va corriendo Parci Necesita solo atrapar a uno Para no llevarse la penalización Es solamente a uno Va Parci Corriendo con la adrenalina Todo lo que hay Creo que sí puede atraparlo C de sangre Nivel uno Le tiran el palet Lo va a quebrar Lo va a quebrar Para que no lo peen Ojo Que no le pueden hacer trenecito Porque si le hacen trenecito Se lleva uno Se lleva uno Híjole Se regresa Parci La puerta va a estar abierta Para cuando esté listo Ahí estaban los piecitos De Parci Vamos a ver Si lo encuentra Ya no hay palet Por allá están saltando ¿Por qué no usa ¿Por qué no usa discordancia? Ahí tiene la escotilla Viene Parci Dando vueltas Ojo Ojo Que se le puede ir Por la escotilla Mira No usa Sí Es muy curioso Que no está utilizando No usa discordancia Ya le hubiera bloqueado La ventana Ya le hubiera bloqueado La ventana Y esa también Ah que buena pinta Ahí era para darle un M1 No se comió el M1 ¿Se lo da? Ahí se lo da No lo quiere matar Lo quiere matar con la sierra Ah porque si no se va corriendo Oh que buena Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí tiene a Parci Oye Muy bien bloqueó la ventana Sí Ay mira Estaba con la lámpara Estaba con la lámpara Estaba con la lámpara Cuidado Cuidado Que no se lo vayan a salvar Ahí está otra vez Ahí está otra vez Dice dónde anda Dónde anda A la pared A la pared Agustín Ya no llega Ya no llega Bien Bien hecho Uf Quinto gancho Ya no se lleva La penalización Y ojo Que se puede quedar Ahí con él Que se quede Exacto Con la sierra Con la sierra Es más Yo no daría vuelta Sé yo lo vería de frente Vamos a ver Si alguien está pensando Hacer el equipo Van a abrir la puerta Lo van a dejar ahí Mira están todos ahí Se abrieron la puerta Se van acercando Poco a poco Poco a poco No les conviene Con un Gilbile Silver Van a caer otra persona Yo que ellos me voy Yo también Yo me iría Yo me iría Ya no me importaría tanto Mira lo están tratando De cegar Lo están tratando de cegar No me importaría tanto El 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 bono en este momento Yo diría Prefiero escaparme Con tres Son cinco mil puntos De cada escape A tratar de llevarme El bono Aunque ahí están todos Ojo que ahí están todos Cuidado Cuidado Ahí pudiera Mirar a alguien más Silver Ahí pudiera Están muy mal posicionados Es el momento Ahí están muy mal posicionados Con la sierra Con la sierra Con la sierra Con la sierra Ahí está Lo tiene Lo tiene La lámpara Cuidado con la lámpara Ver por Parzival Ver por Parzival Híjole Casi Casi Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Cuidado que lo levantan Mira Ahorita lo bueno es que No está bien Míralos Ahí está Ahí está Y la puerta ya está abierta La puerta ya está abierta Cuidado Ya Ya debería de De colgarlo O no para dejarlo ahí También para que vengan por él No mira ahí va Ahí va por el cuelga No pero está bien Sería 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 Un gancho de Reichen Silver Vamos a ver gente Que todavía Todavía les queda Un buen tramo Un buen tramo Y creo que La avaricia de querer Llevarse el bono Los puede aniquilar Vamos a ver Qué hace en el equipo Mira ahí están Van a regresar Por él No se rinden Esto es entre la niebla No se rinden Nunca No se rinden Y por algo Son los traijas Son los traijas Dicen No Tenemos que irnos todos Van a intentarlo Hasta el último Hasta el último momento Y ojo Esto le puede jugar A favor Agustín Una play Así es Ya no ve a nadie Ya no ve a nadie Están curando Le están dando golpecitos Ahí van Están muy lejos Pero van poco a poco Acercándose Van poco a poco Están Se van a decidir Ir Creo que están diciendo Nos vamos o nos quedamos Nos vamos o nos quedamos Están discerniendo Se tienen que ir Silver Están discerniéndolo En este momento Y el lado dice ¿Qué? Van a venir por él O lo van a dejar morir Están muy lejos Creo que ya no llegan Se van a ir Se van a ir Gente Es que era la mejor opción Con un Hillbilly Que tiene un insta kill No es posible Creo que cuando Creo que cuando no es insta kill Está bien ¿Sabes? Es como que Vamos a tratar de sacarlo Ya se van a ir Ya se fue Ya se muere Va a cerrar la escotilla Ya se muere Raijen Panda también se retira Cierra la escotilla Para no darles puntos Por escotilla Y creo que en este momento Parzival abre la puerta Y se va La segunda puerta Para que leen también Esos puntitos Y listo gente Tercer partida Terminada Y Casi se llevaban El bono Casi se lo llevaban Buenos puntos Oye En todas las partidas De Survivor Que es donde Más complicado Es hacer puntos El equipo de los Traecar Se hizo bastantes Si la verdad Hicieron bastantitos puntos Por ahí de Survivor Ahorita no se llevan El bono Porque murió Raijen Pero muy bien jugado También por el Agustín Oye Esa Esa sierra La motosierra De lado a lado De lado a lado Es que era buenísima Fue buenísima Esa jugada Que hizo Esa jugada Esa jugada Esa jugada Esa jugada Esa jugada Esa jugada Gracias.